resoplo te lo digo porque me siento muy identificado con lo que ha pasado porque no es difícil o sea no es fácil mantener una papada todo el mundo habla de mantener una familia unos hijos unos padres cuando se hacen mayores pero tú sabes lo que es mantener una papada una papada bien hermosa tienes que darle nutrientes tienes que darle burger kings tienes que darle buenas comidas tienes que darle mucha fritanga tienes que darle mucho aceite tienes que darle bollería todo eso y eso tiene un dinero un coste y me da mucha pena porque carmen borrego se ha quedado para se ha quedado para se ha quedado darle un buen like todos por favor suscribiros todos y es que carmen borrego y alejandra rubio se quedan en el paro es decir cómo van a pagar las facturas cómo van a mantener la papada cómo se va y alejandra rubio con el con el este con el mafioso este del mercadona de hacendado vamos aquí a comentarlo todo porque es una maravilla todo lo que sucede pero tú dale like y suscríbete por favor mira aquí tenemos la noticia esto es una de estos carmen borrego y alejandra rubio dicen adiós a su principal fuente de ingresos la hija y la nieta de maritresa campos se enfrentan a un momento complicado tras perder un importante proyecto aquí tenemos a estos no porque le ponen de fondo como un papel de regalo que fondo más raro no parece como cuando abren las navidades aquí en cataluña que hagamos el tío todo lo que se queda en el comedor tirado en el suelo en fin alejandra rubio carmen borrego son dos de los rostros de la actualidad más presentes en las revistas del papel coach así como en los programas de televisión sus vidas personales están en el foco de atención de todos los medios la hija de madre teresa campos se encuentra enfrentando un duro momento ya que la relación con su hijo josé maría almoguera está en crisis las declaraciones del productor en la revista semana afectaron mucho a la colaboradora quien se enteró de estas nada más llegar a honduras vale mentira esto no sé quién ha escrito esto cuando dicen y se ha confirmado ya que carmen borrego antes de llegar a ya sabía todas las declaraciones del hijo en fin es que no nos está no nos toméis por imbéciles tío por favor por lo menos a mí y a mi comunidad sabes en fin siendo terreno la encargada de la noticia algo que causó un gran revuelo por su parte alejandra rubio es noticia por algo mucho más alegre la hija de terreno ha comenzado una relación con el hijo de mar flores carlos constancia el noviazgo ha superado todo tipo de impedimentos pasando por las críticas de algunos compañeros de la joven en el programa en el también pasaban temas de contrabando temas de mal rollo y su cuñado casi descuartiza a alguien en un intento de robo en italia o sea bueno lo típico no que se pasa en una relación cuando empiezan no yo en mi época lo que daba más miedo era ir a conocer a tu suegro cuando yo era joven no cuando llegaba ese domingo que te decía cariño cuando vas a venir a casa y tú decías no tío o sea yo solamente me quiero enrollar contigo ya está sabes y que pase lo que tenga que pasar no pero no quiero ir pero al final tienes que ir no porque tú pensabas que era el amor de tu vida y llegabas allí tal eso es lo que daba miedo pero es que ha cambiado mucho la juventud ahora lo primero pues fíjate no alejandra rubio pues lo primero es que su cuñado saca un machete y se lía machetazos con un tío ver que tu pareja va con una con una pulserita y dice esta que pulserita más bonita sí sí pero como me aleja más de 100 kilómetros de madrid empieza a sonar esto y viene la policía en los jeos y me dan de hostias entonces es una maravilla no esto esta juventud es muy bonito todo lo que viven ya te digo van los tiempos van cambiando no fíjate yo viví esa época vosotras mucha gente del chat habrá vivió la época donde vuestro marido se ha tenido que poner de rodillas y le ha pedido la mano de vuestra vuestra a vuestro suegro no los tiempos van avanzando no y hay que amoldarse a lo que hay en fin en duda en duda el futuro profesional de alejandra rubio y carmen borrego tía y sobrina trabajan juntas en las tardes de telecinco siendo colaboradores cada día en el programa de así es la vida pero este formato no ha sido renovado por la cadena para este verano por lo cual el futuro laboral de las miembros del clan campos comienza a ser incierto aunque las dos participan en otros formatos como supervivientes o vamos a ver el espacio presentado por santa barnela y cesar muños es actualmente su principal fuente de ingresos y ahora ambas tendrán que decirle adiós al menos temporalmente bueno se quedan parás eh qué pena eh joder cómo van a apagar la luz eh cuando venga bueno a lo mejor en la caixa les hace descubiertos no no lo sé en fin media se cancela así en la vida el programa en el que trabajaban carmen borrego y alejandra rubio así en la vida no ha conseguido cuajar en una de las franjas más difíciles de la televisión donde además la cadena cuenta con una amplia ocupación publicitaria por lo que las cifras son muy importantes los datos no acompañan el espacio por lo que tras confirmarse su cancelación el próximo mes de julio se darán por finalizadas sus emisiones esta cancelación no sólo afecta a carmen borrego y alejandra rubio sino a varios colaboradores que tendrán que buscar un nuevo trabajo este verano gema fernández almudena del pozo suso álvarez antonio sánchez casado raquel arias osa antonio avilés antonio montero macoque jorge pérez o carmen arcaides son sólo algunos de los nombres que también se ven obligados a abandonar este formato bueno pues esta es la noticia chicos que se van a la puta calle básicamente hablando mal y pronto se van a la calle carmen borrego y alejandra rubio ya se inventarán algo no penséis tú que esto esto ya supongo que aquí el 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 alcapone de hacendado liar alguna y tendrá que salir alejandra rubio a hacer una exclusiva o carmen borrego dirá que la paola esta la mira malamente en el supermercado comprando en el mercado en esas las tres exclusivas también o sea que tampoco dudéis no yo ya de carmen borrego me imagino ya cualquier movimiento extraño yendo hasta cuarto milenio a hacer una huija para contactar con su madre o sea son capaces de esto no o sea me imagino mamá estás aquí y que el jiménez con la cara esa que parece que le meten un palo por el culo que se queda como medio sabes se queda acartonado eh te lo digo y porque ahí que eres muy buen tío yo lo quiero mucho y me gusta mucho y yo sé que creo no que no consume nada no pero es que se queda así como yo que tengo un amigo que se queda acartonado fijaos cuando va alguien allí a contar hola y que iba en la m30 con mi camión que llevábamos residuos para la chatarrería y vi un hombre con un torso que caminaba no y ves ahí que era así pero acartonado vivo no pues me imagino a carmen borrego contando eso no allí diciendo que tiene enfermeros paranormales que crees que su madre que se está comunicando lo que sea por vender no esta gente es así no y ves ahí que era ahí como medio acartonado que bueno que ya digo yo creo que no consume nada no creo que no estoy convencido porque se ve buena persona y lo ves allí no lo ves allí pues la otra vendiendo a la madre no que se está comunicando por allí que tal que no sé qué lo mismo es el gato que el gato se sube aquí mueve la foto esto lo otro pero a la otra dice hostia tú imagínate la portada no creo que mi madre se comunica conmigo sabes desde el más allá una movida que flipas no en fin y ves el imágenes dentro a la carmen haciendo la oija la movida sabes saludando a cámara así todo el rollo bueno en fin una maravilla esta familia esta familia es increíble no sí o no es que es una maravilla y luego en navidad comentó junto y no pasan aquí aquí se tiran de todo se tiran de los pelos uno se lleva 30 mil castaña el otro se lleva 40 mil el otro no sé qué el otro pone verde al sobrino la otra no sé qué el otro se hace el ofendido pero luego navidades tita cómo estás pásame las gambas esto no va a chupar la cabeza no que me das como ya me la chupo yo no sé qué y eso es increíble en fin la vida el faranduleo os quiero a todos cariños gracias por todo darle un buen like suscribiros y nos vemos próximos vídeos familia pero suscribiros todos que es totalmente gratuito os amo